Me consta que su asesor, Iván, que es un desastre como persona y como todo, le dijo no al 14 de abril, o quería, era el 14 de abril, y esto, me lo han contado, esto es información, no es opinión, y tú fíjate hasta dónde llegan los retorcidos que son, que decían no, porque el 14 de abril es el último día, si no recuerdo mal, de Semana Santa, entonces la derecha va a estar... Además es la aniversaria de la Procuraduría de la República. Claro, sí, sí, pero bueno, él entiende que la gente de derechas va a estar, o bien la gente de vacaciones, o bien no van a estar... Está todavía imbuida por el espíritu sacro que empuja a votar a la derecha. Es la enfermedad psicótica que deben de tener en Moncloa todos estos, es así. Yo sí que es verdad que creo que, porque es ingobernable un país sin presupuestos a base de reales decretos y prorrogando los del Partido Popular, evidentemente es que no se puede gobernar, entonces no le quedan fechas. O esperamos hasta después de verano, y espera hasta después de verano, que es una posibilidad conociendo al personajillo, o la fecha que tú has dado. Es que no hay otra, es que no hay otra. No creo que le dé por poner las elecciones el 15 de julio. Pero le veis preocupado, si al final la imagen que quiere dar es esta, soy un mártir, tengo a todos en contra, yo que defiendo las políticas sociales, esto mentira, tofa al folla, porque al final... Pero también es lo que va a vender para decir, señores, y ahora votenme, porque yo, consciente de la realidad nacional, he intentado diálogo, no me lo ofrecen, no tengo más remedio que me bloquean, ahora salgo y ustedes me votan. No me lo ofrecen, no me lo ofrecen.